entre fabricantes y distribuidores y sobre las mejores prácticas que vendas entre ambas para conseguir que los consumidores obtengan un mayor beneficio y las empresas una mayor rentabilidad de sus negocios. Para moderar esta pasionante debate contamos con don Juan Quil Calvo, vice decano del área de borrado de CIC y le acompañan los primeros directivos de Panrico, Carrefour, Johnson & Johnson, Githout y Día España. Para presentarles y moderar este debate paso la palabra a don Joaquín Calvo y a todos ustedes. Les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Buenos días, muchas gracias Felipe. En estos años de los marketing teníamos una asignatura pendiente y era hablar sobre un tema tan apasionante como son las relaciones entre fabricantes y distribuidores. Este año no he tenido ninguna excusa porque José María Vilas, que está a mi derecha, ubica en nuestra editorial un voluminoso libro sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores y dije este es el momento para que efectivamente andemos y reflexionemos sobre el tema. Como ustedes saben, la concentración de la distribución, su gran fuerza, su gran poder, hace que las relaciones con los fabricantes sean cada vez un poco más diferentes. Y esto sin duda repercute en sus productos, tanto en las marcas de unos como de otros, pero sobre todo en los consumidores. Podríamos decir que hay una guerra abierta entre fabricantes y distribuidores y que los consumidores, que son los que se tienen que beneficiar de unos y otros, al final no se benefician de nada. Pero ¿es esto así? ¿De verdad hay esa guerra abierta y no existen esas relaciones fabricantes y distribuidores y esas buenas prácticas que están haciendo o que están favoreciendo un beneficio mejor para el consumidor? Bueno, pues durante esta mesa, durante estos próximos 50 minutos, vamos a hablar sobre la situación actual de las relaciones de fabricantes y distribuidores y vamos a ver cómo hay buenas prácticas que lo que tratan es de favorecer al consumidor como eje central de las decisiones de la empresa. Para ello, tenemos el honor de contar, como ha dicho Felipe, con 5 directivos y amigos de una de las empresas más importantes del país y ya veremos cómo al final aprenderemos un poquito más sobre la relación y sin duda os nos iremos con las ideas un poquito más claras. Como decía, José María Vidas, presidente del Consejo de Administración de Barripo, aquí en tema de mi derecha, y autor del libro que os he comentado, libro que luego tendréis en la editorial y todos aquellos que lo queréis adquirir os lo firmará y os lo dedicará. A su izquierda está Ignacio García Cano, presidente y CEO de Johnson & Johnson. Así deciros que hay que dar las gracias a Ignacio porque veis que está con la pierna tocada, es un gran futbolista internacional, como él dice, y el balón le ha pasado una mala factura. Gracias Ignacio por estar aquí en las formas. A la derecha de Ignacio está José Luis Gutiérrez, director comercial de Carrefour, y a mi izquierda está Alejandro Gutiérrez, director de Servicios Logísticos y Comerciales de Día España, y Fernando de la Cruz, director corporativo de Finanzas y de Recursos Humanos de INAP. José María, tenéis la palabra, señores, aprendamos. Muchas gracias Joaquín, buenos días. Antes de empezar la mesa redonda, vamos a hacer un rápido vistazo a cuál es la situación en el mercado. Bueno, en este momento, la situación que están viviendo los distribuidores es que la presión de precios es el factor más importante. Esta situación de intentar vender al precio más barato se ha producido porque con la crisis no se ha producido una concentración en el mercado, sigue habiendo los mismos jugadores que había antes de empezar la crisis, y por lo tanto, el volumen se convierte en el factor más importante. No son tiempos para ganar más dinero, son tiempos para mantener la cuota del mercado o aumentarla. Y esto continuará así un tiempo porque la situación económica del país la conocéis perfectamente, el desempleo afecta muchísimo al consumo, y el consumidor se ha vuelto muy sensible, intenta gastarse el menor dinero posible y fasear las compras todo lo más que puede. Y como os digo, pensamos que esta situación todavía durará unos años. Entonces, basarlo todo en el precio no lleva a muchos sitios, y la propuesta que hacemos es construir valor. Construir valor generando demanda y satisfaciendo mejor las necesidades de los consumidores a través de una colaboración proveedor distribuidor. La guerra de precios que están viviendo los distribuidores hace que los proveedores estén también en una situación complicada, con unas rentabilidades más bajas, con un consumo de pibido, ven de que el surtido se está reduciendo en las tiendas, y esto les lleva a tener que reestructurarse para tener unos costes operativos más bajos. Y la innovación, que es uno de los motores de las marcas líderes, se convierte en un ejercicio todavía más difícil. No sé si sabéis que España es el país con el índice europeo más alto de fracaso en la innovación. Entonces, me gustaría ya enseñaros estos cuadros, no sé si se ven bien desde el fondo de la sala, pero básicamente lo que dicen, cuando les preguntas a los distribuidores, perdón, a los proveedores, qué es lo que esperan de los distribuidores, veis de que en verde, prácticamente en todos los países de Europa es la misma respuesta, excepto en España y Portugal, y es que dicen que nos gustaría que tener en las tiendas los productos. Cuando te vas a las prioridades de España y Portugal, lo que están diciendo los proveedores de los distribuidores es que nos gustaría que sean serios y que cumplan lo que hemos pactado con ellos. Lo cual nos dice el nivel de desconfianza que todavía existe en el mercado en este momento. Cuando hacemos la pregunta a la inversa, los distribuidores lo que quieren de los proveedores es que sus marcas y sus productos les ayuden a crecer, también prioridad prácticamente en todos los países de Europa, pero una vez más en España y Portugal, la situación es distinta, básicamente lo que quieren es que me ayuden a crecer y competir con otros distribuidores. Finalmente, la parte logística, en esto sí, que estamos todos de acuerdo, lo que queremos es que el producto esté en las tiendas en el momento en que el consumidor llena. Entonces, como veis, en España estamos en una situación ligeramente diferente a la que hay en otros países. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues colaborando probablemente generaremos más valor para nuestras propias compañías. Este es el pequeño resumen que os quería hacer de la situación del mercado. Entonces, empezando la mesa redonda, yo la primera pregunta se la haría a José Luis. José Luis Carrefour ha sido el distribuidor que antes empezó con una política de colaboración clara y sistematizada que se llamaba Masa de Margen. ¿Nos puedes explicar en qué consistía y qué resultados os dio? Bueno, gracias a todos. Permíteme hacer, María, que antes de decir a vosotros el producto de Masa de Margen que contextualice un poco la situación del momento. De ese momento, Carrefour, como todos conoces, es una compañía de distribución multiformato y multimarca, donde el principio básico es que el cliente tiene la libertad de elección dentro de los lineales y, como todos sabemos, el gran peso de nuestras vendas se hace con las manzas de salida, con las marcas del distribuidor. El segundo elemento clave en ese momento era el 15 años, los primeros años del siglo XXI, del año siglo XXI, Carrefour viene la función de los compañeros, el primer componente. Y el tercer eje clave fue que en aquellos que había momentos la distribución en general estaba muy focalizada en el proceso de compra. Y en Carrefour entendimos que había una gran oportunidad. Esa gran oportunidad pasaba fundamentalmente por focalizarnos en el cliente y focalizarnos en la venta. Y entendíamos que para poder transformar un proceso diferente era necesario lo que en aquella época se hablaba muchísimo de los años 90, que era la gestión de categorías. Pero en los años 90 categorías, en Carrefour no éramos capaces de tener todos los recursos y todos los conocimientos para poder gestionar las distintas categorías que teníamos y entendíamos que para poder aprender ese conocimiento era necesario lanzar un programa de colaboración con los proveedores y fabricantes. Y lanzamos el proyecto de más a de más. Y este proyecto tenía dos claves. La primera clave era, fundamentalmente, el alineamiento estratégico entre distribución y fabricante, que no es fácil, pero que era un proceso, que era necesario, que tanto Carrefour entendiera cuál era la estrategia del fabricante y el fabricante entendiera cuál es la estrategia de Carrefour. Y eso, pues, significaba mucho tiempo de contárnoslo, de comunicárnoslo. Y había un segundo elemento clave que tocaba decirlo a la cabeza de cinco minutos, que era la confianza. Teníamos que entender al fabricante y tenía que entender que Carrefour era un magnífico aliado en este proceso. Y Carrefour diría que confiaba en el fabricante para entender que este proceso se podía llevar a cabo. Y lanzamos el programa de más a de más. En definitiva, era un programa que significaba cómo somos capaces de desarrollar las ventas a través de la gestión de la categoría, mejorando la rentabilidad a través de palancas diferentes que el proceso típico de mejora de las ventas. Y se fue el programa que saltó en el año 2000, o sea, en el año 2013, y que ha tenido un éxito, yo creo que ha sido una parte, claro, en la necesidad de Carrefour, en la primera década de la historia. Bueno, nosotros en el libro, la verdad es que yo quise que al terminar el capítulo este de colaboración, firmara Nacho González, porque el primer ejercicio en serio que yo hice de gestión de categorías, la verdad es que estoy con vosotros con Carrefour. Ignacio, te querría preguntar, no sé si participaste vosotros en Wilson o Nelson en el proyecto este de Masa de Margen, ¿cómo ves tú la colaboración entre proveedores y distribuidores? Yo creo que puede tener muchos nombres, además, de categorías, de muchas maneras, pero lo fundamental es darse cuenta de que la distribución y los fabricantes no tienen intereses contrapuestos, tenemos intereses comunes y realmente comunes. Los dos queremos crecer en capturación y queremos crecer en rentabilidad. Los dos queremos conquistar a la persona, en sus dos variantes, consumidor y comprador. Los dos queremos eliminar costes superfluos que no añaden valor a nadie y que muchas más están ahí. Entonces, los intereses son muy comunes. Y aparte de los comunes, yo creo que somos dos figuras muy complementarias. Nuestros fabricantes traemos innovación, un producto, tenemos la fuerza de nuestras marcas, tenemos un conocimiento de nuestros mercados muy claro, como decía José Luis. La distribución tiene la capacidad de generar tu experiencia en el punto de venta, lineales, surtido, promoción. Entonces, estamos hablando con un objetivo común, que es la persona, el ser humano, en sus dos facetas y que coinciden en el punto de venta. Yo creo que lo más importante es que no trabajemos en repartirnos el pastel de este dinero, esta facturación, esta imagen, cuánto es tuyo, cuánto es mío, y que te aprieto, tú me das, tú no me das, sino que verdaderamente trabajemos juntos en hacer el pastel más grande. El secreto no es, con unas ventas estables, ver cuánto te llevas tú y cuánto te llevo yo. El secreto es cómo crecemos nuestras ventas para que los dos aspectos, los dos lados de la moneda, jueguen. Claro, cuando hay intereses comunes tan claros, la colaboración se convierte en una necesidad. Y, de hecho, yo creo que siempre se puede mirar, desde el punto de vista de los fabricantes, a los distribuidores, como una amenaza. Quieren más margen, tienen más condiciones, me apretan por aquí, me apretan por allá, me apretan por allá, me apretan por aquí, me apretan por allá. Efectivamente, hay dos ejes para crear valor en la colaboración entre proveedores y distribuidores. Uno de los ejes de crear valores, exactamente lo que estaba comentando Ignacio y José Luis, que es generar demanda. Generar demanda para satisfacer más necesidades y mejorar las necesidades del consumidor. El otro eje es corregir las ineficiencias que tenemos dentro del sistema. Entonces, hay muchísimas ineficiencias en la relación proveedor-distribuidor y hay muchísimas en la cadena de suministros. Por eso, la pregunta para ti, Alejandro, sería, ¿cuáles son las ineficiencias que tenemos dentro de la cadena de suministros que nos hacen que a veces sirvamos tan mal? ¿Qué nos puedes comentar de este tema? Buenos días. Bueno, la mayor ineficiencia que nos puede ocurrir a un fabricante y a un distribuidor es que un consumidor vaya a nuestras tiendas a comprar nuestras marcas y no lo encuentre en el ideal. Aquí perdemos todos. Perde el consumidor, le hacemos perder el tiempo y encima no se lleva el producto. Perde el fabricante, perdemos los distribuidores porque hemos hecho las inversiones para poder vender ese artículo, hemos desarrollado el producto, hemos puesto las tiendas y el consumidor entra y no puede comprar ese producto. Y lo que es más grave aún, posiblemente ese consumidor comprará otra marca o se vaya a competidora. Por tanto, esto es un tema que tenemos que solucionar. ¿Y por qué se producen estas ineficiencias? Pues casi siempre es porque no hay una colaboración en la gestión de la cadena de suministros de los fabricantes y distribuidores. ¿Cómo podemos conseguir esta colaboración? Buscando lo que llamaríamos una integración virtual de las cadenas de suministro de ambos. Que esto ni más ni menos es dar mayor visibilidad, compartir más información tanto en cuanto a los flujos de mercancía como a los flujos de información. Sobre todo poniendo el énfasis, la clave en lo que son la actividad promocional y en el lanzamiento de los artículos nuevos. Aquí tenemos que compartir mutuamente información en cuanto a previsiones de ventas, en cuanto a pedidos de implantación de estos artículos nuevos. Así conseguiremos disminuir estas ineficiencias. Otra área también con unas ineficiencias muy grandes es el área financiera. Tenemos departamentos financieros muy grandes en las compañías. Hemos de alguna manera generado una burocracia enorme en nuestra relación. Fernando, ¿cómo se podría corregir esto? ¿Qué nos puedes decir de esta área? Hola, buenos días. Bueno, yo, mi respuesta va ya en línea con lo que estaba comentando Alejandro. La verdad es que aquí no hay recetas mágicas, es todo a base de colaboraciones. Lo que decían hace es hacer crecer la tarta en vez de pelearnos con los trocitos. Y si en la cadena de suministros hay problemas de colaboración, en el área administrativa financiera estamos muy lejos de siquiera llegar a colaborar. Nos inundamos de papeles los unos a los otros. No tenemos respeto el uno por el otro cuando nos mandamos documentos, dejamos de pagar y no informamos qué es lo que está ahí. Eso nos crean los departamentos administrativos financieros muy grandes, mucho más grandes de lo que fuera necesario. Y pensar que esto va a ser algo que lo vamos a llevar gratis es muy naif. Al final, la ineficiencia del departamento financiero de un fabricante acabará repercutiendo en el distribuidor. Porque ese fabricante tendrá que recuperar sus márgenes de un modo u otro. Y entraremos en la batalla de pegazas por esos trocitos de pastel en vez de hacer el pastel más grande. Entonces, la respuesta sería ir hacia esa colaboración, comprender que en el hecho de que la ineficiencia financiera es una ineficiencia de los dos, que no genera valor de ningún tipo, y trabajar conjuntamente para reducirla. Mucha más información, mucha más clarificación en los pagos, mucha más clarificación en la documentación que nosotros la damos a usarlo. Si volvemos al área de generación de demanda, José Luis, ya el proyecto de masa de margen se acabó. Ahora estáis con un proyecto nuevo, el BDP, os habéis globalizado un poco más. ¿Qué diferencias hay entre la masa de margen y el modelo de colaboración que tenéis ahora en Carrefour? Bueno, el nuevo programa que es el BDP, el Business Development Program, sigue siendo un modelo de crecimiento, de forma atentable y superior en el tiempo. El objetivo sigue siendo el mismo. ¿Qué ha cambiado? El BDP, fundamentalmente ha cambiado, tiene empresas diferentes que el programa que lanzamos en el 2003. El primero es la dimensión. Hemos pasado de la compañía local a una compañía global, y el programa es un programa a nivel europeo, con lo cual es mucho más complejo, pero también es verdad que tiene grandes oportunidades. Porque hay una oportunidad, porque somos capaces, entre los aplicantes y Carrefour, de encontrar oportunidades que podemos aplicar en diferentes países, que de todas formas lo podríamos hacer. Es decir, tiene una ventaja competitiva frente a distribuidores que trabajan mucho más en local que a nivel europeo. Ese es el primer eje de diferenciación. El segundo eje es que el proyecto de masa de imagen tenía un foco clarísimo en lo que era la gestión de categoría, también por la falta de conocimiento y recursos de Carrefour. Hoy ya llevábamos un paso a ese nivel y ahora el programa se basa fundamentalmente en desarrollar la cifra de negocios del proveedor y de Carrefour. ¿Por qué? Porque creemos que así ha ampliado mucho más las posibilidades de crecimiento entre fabricantes y Carrefour. Y el tercer eje, que yo creo que hace una gran diferencia, lo estamos viendo ya, es como tú decías al principio, el entorno en el que vivimos no es el mejor entorno posible. Pero bueno, el entorno que vivimos, por lo cual, no está mal, por lo menos lo vivimos. Y en ese entorno lo que entendíamos era que era tan importante la estrategia como la gestión. Podemos tener magníficas estrategias, pero como decía el consultor antes, el producto no está en el lineal, yo creo que es una gran cosa. Entonces yo creo que el programa se basa en objetivos a largo plazo, pero hemos sido capaces, entre el fabricante y Carrefour, de bajar ese nivel de objetivos casi a la semana. Y como Ignacio nos vemos una vez al mes, y la vez al mes, sabemos el plan de venta que tenemos semanal, donde hemos fallado, donde no hemos fallado, y lo que nos asegura es llevar el objetivo estratégico a largo plazo a la semana, es que seremos capaces a alcanzar el largo plazo, pero lo veremos todas las semanas. Con lo cual te tienes que asegurar hoy en día, en largo plazo, pero asegurando que el corto suma toda la semana, 52 semanas al año. Ignacio, la pregunta del millón, te toca a ti. Las marcas de los distribuidores están comiendo una gran parte del pastel, entonces las marcas líderes, ¿qué hacéis? ¿qué hacemos? Las marcas distribuidores son una realidad. Como decía José Luis, el mundo ha cambiado, en 2010, 2011 no tiene nada que ver con lo que era 2003, 2004, 2005, y la marca de distribuidores tiene una razón de esa. Hay un grupo de consumidores que siempre van a estar atraídos por esa ecuación de valor, por esa propuesta que la marca de distribución trae, de hecho, las vienes están creciendo, están creciendo bastante rápido, en algunos casos impulsados por acciones concretas, de algunos distribuidores, en otros casos por decidas del consumidor. Pero lo que he dicho más o menos antes es lo crítico, yo creo que lo fundamental es que el consumidor tenga la posibilidad de elegir qué quiere comprar. Yo creo que nadie debe forzar a un consumidor en base a una reducción del surtido relevante a que tenga que comprar cosas que no quiere comprar o que no puede comprar. Entonces yo creo que la marca ahora que existe, la carga está sobre nosotros, sobre los distribuidores, de tener la innovación apropiada para el consumidor, la innovación relevante, tener la ecuación de valor correcta para el consumidor y tener la fuerza que, en muchos casos, terceras o cuartas marcas, no merecen o no llenen. Y que, de alguna manera, la presión de la marca de distribuidores, fundamentalmente, hay que ser marcas que tienen imágenes no tan fuertes o que carecen de ese pipeline de innovación que las marcas líderes tienen. Yo creo que es una realidad. Tenemos que... Es un desafío para nosotros. Creo que siempre va a haber sido para las marcas. Creo que forzar al consumidor o limitar muy estrictamente su capacidad de elección, más pronto o más tarde, va a tener un impacto en el consumo. Y yo digo, es una realidad con la que hay que competir. Y nos pone a nosotros muchas veces un dilema un tanto complicado. Y dices, ¿qué haces cuando tus mayores clientes son tus mayores competidores? Es decir, es una pregunta muy complicada. ¿Cómo resuelves eso? Yo, personalmente, lo tengo muy claro. Innovación, ecuación de valor correcta y colaboración. Sí, sí. Efectivamente, las marcas que tengan algo que decir al consumidor sobrevivirán, sean de quien sean, y las que no tengan una propuesta clara, al final desaparecerán. Porque eso sería así, incluso si la marca manda la existirá. Efectivamente. Una pregunta un poco más técnica para ti, Alejandro. Hay mucho dinero en la cadena de suministros. Entonces, ¿cuál es el modelo más eficiente a nivel logístico? ¿La centralización en plataformas? ¿O debemos ir a un modelo visto, con distribución directa en determinadas categorías? ¿Cómo lo ves? Bueno, si queremos colaborar para competir con nuestras cadenas de suministro, esto no es obligado a buscar soluciones flexibles, eficientes y adaptables al entorno comercial, que es muy cambiante. Por ejemplo, los ciclos de viaje de los productos cada vez son más cortos. Por eso hay que darle mucha importancia a la velocidad del tiempo, a la velocidad de la puesta en el lineal de los artículos. Esto bien significa que posiblemente estemos obligados a trabajar con distintas estrategias de gestión de cadenas de suministro en función del ciclo de vida del producto y de la rotación. Y esto es una realidad, una realidad que nos encontramos. En nuestro caso, estamos teniendo que gestionar hasta tres sistemas, tres estrategias de cadenas de suministro diferenciadas. Por ejemplo, para artículos de muy corta caducidad, son muy poquitos los que se utiliza esta gestión de cadenas de suministro, pero para artículos tipo, pues los dos, que son de muy corta caducidad, pues es un gran fabricante a entregar el artículo al punto de venta. Para los artículos de muy baja rotación, pues necesitamos un almacén central que nos permita, pues acelerar esos flujos de esos artículos de muy baja rotación. Y para los artículos de muy alta rotación, pues lo que tenemos son almacenes de alta velocidad de flujo que nos permite acercar rápidamente estos artículos a la tienda. Por eso, la clave es, gestionemos de forma eficiente, adaptándonos a la realidad del producto con el fin de acelerar la velocidad del producto para posicionarlo lo más pronto posible ante el consumidor. Fernando, tú que estás en el área financiera, decíamos de que ahora el precio es el factor más determinante que hay en el mercado. Entonces, muchísimas marcas están con una actividad promocional desenfrenada. Todo son promociones. Todas las marcas intentan mantener el precio-tarifa y entonces reducir los precios a través de una actividad promocional desaforada. ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Sabemos lo que hacemos? ¿O estamos todos perdidos? ¿Cómo lo ves? Hombre, perdidos, perdidos no estamos. Pero lo cierto es que la actividad promocional, mi opinión es que hay demasiado mito. Es decir, la gente se lanza a las promociones simplemente por reacción y por intentar mantener una cuota de mercado. A la hora de evaluar las promociones, básicamente lo que ocurre es que no somos exactamente conscientes de las que son efectivas o no efectivas y de las que nos funcionan mejor. Por muchos motivos. Yo creo que uno de los motivos fundamentales, aunque sea un poco profesional, es que a veces no queremos saber si realmente ganamos o perdemos con las promociones. Las ponemos y las repetimos y seguimos con ellas sin hacer ese análisis. ¿Por qué no hacemos ese análisis? ¿El segundo motivo? Porque es muy difícil. En realidad, esa es la mejor excusa para no hacerlo. Es muy difícil saber si una promoción funciona, porque es muy difícil saber cuánto hubiera vendido sin promoción. El mundo se mueve. Es decir, yo pongo una promoción en el mercado, pero como todos mis competidores reaccionan, no sé si he sido efectivo o si realmente me he visto afectado porque mis competidores se han atacado en el mismo momento. Y el tercer motivo por el cual no sabemos si nuestras promociones son efectivas es porque tenemos poca gente y pocos departamentos dedicados a ese tipo de análisis. La verdad es que las compañías que hacen un buen y un intenso análisis de sus promociones descubren que prácticamente el 30% de la inversión en promociones se lo podrían haber ahorrado. Y en caso de no ahorrárselo, por lo menos lo podrían haber movido hacia promociones más eficientes. Porque hay que saber si es para generar volumen o es para generar introducción o tienes que pedir un mínimo de rentabilidad. Para ello la recomendación es empezar ese trabajo, que es un trabajo duro, que no se consigue en un año, que tiene años de historia de las funciones bien analizadas, por menos un par de ellos. Y lo bueno es que ahora viene a haber bastantes compañías, como mencioné anteriormente, hay compañías que nos ayudan a hacer esto. Hay técnicas, hay métodos, hay modelos. Si uno no tiene los recursos o no se cree capaz de hacerlo, pues que acuda, pero hay mucho dinero ahí, mucho más que el que se invierte en advertising y nos está, digamos, climando el cliente. Cerramos, Joaquín. Antes de cerrar, quería hacer una pregunta a los cinco. Y es, en un momento, por actual, ¿qué recomendación haríais a las empresas, tanto fabricantes como distribuidores, para entre todos salir de esto? ¿Qué es lo que se dice? Yo estaba leyendo el titular de, bueno, ideas que están cambiando el mundo. Hace poco decía, pero no están cambiando, ya ha cambiado. Hace un momento que ha cambiado. Y el mundo cada vez cambia, a mí cambia más rápido. Yo creo que anoche hablando muy bien, ha sido el mundo de internet, del consumo. Yo la pregunta, la primera es la mente abierta. Tengo que estar pendiente de todo lo que está pasando. Dos, buscar las oportunidades. Tres, colaborar con gente, porque yo creo que colaborando encuentras muchas más oportunidades. que tú somos. Cuatro, hacerlo rápidamente. Hacerlo rápidamente. O probar, hacerlo rápidamente. Y cuando lo has hecho, te has probado y lo has hecho rápidamente, vuelve a probar. Y vuelve a probar rápidamente. Y yo creo que hoy es eso. Son la mente abierta, colaborar, probar y ejecutar lo más rápido posible. Porque el mundo está cambiando cada minuto lo que pasa. Gracias. Me voy a construir un poco sobre lo que decía José Luis. Yo me acuerdo cuando yo era niño y veía las películas del Oeste, siempre me impresionaba mucho este indio que ponía la oreja en el suelo y decía, los búfalos están a 300 kilómetros. Yo creo que si una realidad es el cambio, vivimos una nueva realidad de cambio todos los días y lo que hay que hacer es escuchar al mercado. Es pegar la oreja. Es escuchar a la distribución, a los consumidores, a la competencia, las tendencias. Y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar para adaptarte y cambiar. Lo más fundamental. Todo lo que pensábamos. Hay una frase muy buena que dice, el futuro ya no es lo que solía ser. Tú ahora te pones a predecir el futuro y el futuro es impredecible. Entonces, escuchar al mercado y creo que es algo crítico. Lo segundo y lo que tenemos que hacer en general los fabricantes es perder el miedo a los distribuidores. Los distribuidores no son una amenaza que están detrás de nuestro bolsillo. Los distribuidores tienen sus necesidades, quieren crecer. Y ahí es donde el matrimonio, la competencia es maravillosa. Entonces, escuchar, perder el miedo a la distribución y tercero, innovar. Y innovar va mucho más allá de lanzar nuevos productos que es importante o de mejoras del producto que es importante. Es innovar en procesos financieros, es innovar en procesos logísticos, es innovar en procesos comerciales, es innovar a nivel organizativo interno. Entonces, por resumir, escuchar, perder el miedo a la distribución, e innovar en todo lo que hacemos. Preguntarnos todos los días qué vamos a hacer diferente hoy. ¿Qué ha cambiado en mi compañía hoy? Alejandro. Pues, la búsqueda de la sencillez, por muy complicado que sea. Este año 2011 sigue siendo un año duro para la economía, especialmente en nuestro país, y esto tiene un impacto negativo en el consumo. Bueno, por eso es aplicable esta frase que utilizan los estadistas militares, que dicen que en la guerra la sencillez es lo que da el éxito. Por eso tenemos que perseguir esta sencillez, haciendo modelos de negocios sencillos, haciendo que nuestras operaciones básicas en nuestras compañías funcionen como un reloj. Entonces, si en primer lugar intentamos hacer los deberes en nuestra casa y que todo funcione bien, lo que tenemos que hacer es lo que hemos comentado aquí, tenemos que colaborar entre fabricante y distribuidor, porque esto es lo que crea valor y lo que nos va a permitir ganar más consumidores a ambos. Mi recomendación es muy partidista, va desde mi lado de finanzas. Es decir, el miedo que tengo, que lo que está ocurriendo en algunas compañías en estos momentos de crisis, es que la gente deja parar cuando esto haya pasado, aquellos cambios que son necesarios de hacer, aquellas innovaciones, aquellas investigaciones en sus promociones, como comentábamos antes. Bueno, ahora no toca, ahora lo que toca es salvar los muebles y centrarnos en las ventas. Bueno, sí, toca salvar los muebles dentro de nuestras ventas, pero es justo ahora cuando podemos hacer ese tipo de trabajos que nos den beneficio o que nos den gasolina para mejorar nuestras cuentas de resultados y poder capear este temporal de la mejor manera posible. Entonces, que no se retrasen procesos donde la gente investiga en sus promociones, que no se retrasen procesos donde la gente analice su cuadro de descuentos comerciales o de estrategia entre fabricantes y distribuidores, que ahí hay dinero para ganar, sobre todo dinero para utilizar más eficientemente. No se trata de quitarse uno al otro, sino de utilizarlo más eficientemente. Y ese tipo de cosas no se pueden dejar para cuando lo que se haya pasado, porque es ahora cuando nos da falta. Muchas gracias. José María. En el libro comentamos de que tenemos una receta para el éxito y la receta para el éxito se basa en tres cosas. Uno, tienes que estar en las categorías correctas. Es decir, tienes que hacer aquello que tú sabes hacer mejor que tus competidores. Y ahí sí que tienes posibilidades de ganar. Cuando estés trabajando en áreas en las que tus competidores no saben hacer mejor que tú, lo que vas a hacer es perder, por lo tanto no tendrías que estar ahí. Primero, tenemos que estar en las categorías correctas en las que sabemos hacer. Segundo eje, tenemos que tener la casa en orden, porque de esto se ha hablado mucho. O sea, tener la casa en orden quiere decir que si tienes unas ventas de 100, pues sirves 100, no sirves 97 y pierdes un 3% en estos tiempos en que un 3% de ventas no es todo. O tienes el producto, como se ha dicho en las tiendas, en el momento en que llega el consumidor, o que tu informática funcione adecuadamente o que el departamento financiero funcione adecuadamente. Esta es la segunda receta para el éxito, tener la casa en orden. Y la tercera es tener equipos motivados. Las empresas son personas. Entonces, las personas tienen que entender cuál es la orientación estratégica de la compañía y tienen que estar motivadas. Motivadas quiere decir que lo que los mueve es la pasión y no la presión. En estos tipos de crisis hay muchos directores que ponen una presión insoportable a las compañías que esteriliza muchas veces la imaginación, la innovación y el crecimiento. Los buenos directores son los que crean pasión en las compañías porque al final las compañías las mueven las personas. Este es el tercer eje de la receta para el éxito, tener personas motivadas que les guste lo que hagan, que en este caso es la colaboración. Me estaba acordando que en la inauguración de nuestros programas de posgrado, nuestro director general dice siempre a todos aquellos que vienen por primera vez a la escuela habéis venido aquí para compartir y colaborar, y no para compartir, y no para competir, perdón, y esa es la clave de éxito. Gracias.